¡Hola! ¡Muy buenas chicos de YouTube! Aquí en un nuevo video para el canal Esta vez en Pokémon Negro Uno Tenía ganas de subir Pokémon, en serio Bastantes ganas Y pues aquí les traigo Pokémon Pokémon Negro Me fascina este juego ¿Ese? ¿Es N? ¡Es N! Personas con pocas palabras Son las que tienen diferentes perspectivas del mundo Perspectivas maravillosas Un gran ejemplo es L De la Deep Note Y este es mi compa El N Eso no lo voy a hacer porque creo que es de multijugador Habla del teletransportarse en ese portal extraño Lo del portal extraño ese que se vio Lo del portal extraño creo que es del modo multijugador Creo que es lo único que no voy a poder hacer en el gameplay Partida nueva ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Te doy la bienvenida al mundo Pokémon Gracias Yo soy la profesora Encina Pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon Creo que está un poco fuerte Deja de bajar un poco el volumen Así está bien Y a un Mincino Este mundo está habitado porque tú eres llamadas Pokémon Los Pokémon poseen poderes fantásticos Presentan las formas más variadas Y viven en todo tipo de entornos Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros los humanos Esta convivencia nos beneficia a ambos Y nos permite colaborar para superar dificultades Algo que les encanta a los Pokémon es combatir Eso lo dudo mucho A algunos no les gusta pelear Así es como que crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores Y quieres saber a qué me dedico yo A estudiar criaturas adorables Bueno, ya está Que me enrollo más que las persianas ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Eres un chico, una chica Ok Soy un chico Bueno, eso creo Bien, así que eres un chico, ¿correcto? También quería saber tu nombre ¿Cómo te llamas? Me llamo Mark Bueno, le voy a poner Mark Por lo del canal Mark Y no me invito en tanto embrollo Correcto, señorita Profesora O profesora Señora No sé cómo quiera que me dirija usted Gracias por decirme qué nombre tan bonito Estos chicos de aquí Tengo que tener estos mejores amigos Ok, ya me pusiste amigos Y yo no tengo ni la más remota idea de quiénes son Bueno, en realidad sí sé quiénes son Este chico se llama Cheren Y la otra se llama creo que Belen Belen o algo así Tiene un carácter un poco difícil Pero es un chico muy sincero No, Bel Bel, se llama Bel Bueno, es diminutivo de Belen Supongo Si no me equivoco Va un poquito a su aire Pero siempre puedes contar con ella Ahora os voy a entregar un Pokémon A cada uno de los tres Para que lo cuides muy bien Mark Ha llegado el momento de elegir al Pokémon Que te conviene a partir de ahora En tu viaje Conocerás a muchos Pokémon Y a mucha gente Con distintas personalidades Y puntos de vista Estoy seguro de que podréis aprender De todas las experiencias Y descubrir lo que más es importante para ti Así es Conocer a mucha gente Y Pokémon Te permitirá crecer como persona Al fin y al cabo Ese es el objetivo principal de esta aventura Y ahora En marcha Nos vamos Al mundo Pokémon Y sigue estando Altísimo este volumen Tiene un volumen Exagerado Un volumen muy fuerte Game Freak Presenta Obviamente Sacrifiqué Gráficas por velocidad Porque me iba trabado Si lo tenía ultra Lamentablemente Tuve que sacrificar Gráficas por velocidad Por rendimiento Porque si no Me iba a ir trabadísimo Esta cosa Y no iba a poder grabar El gameplay Cómodamente Así que Hice varias pruebas Anteriormente Para que el juego Me fuera De la manera Más óptima Posible Mark Es verdad Que eso que dice La profesora Encina De que nos va a dar Un Pokémon Correcto Mi querido amigo Cheren Bel se retrasa Esta chica No va a cambiar Nunca A ver Bel 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 Ven 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 Perdón Perdón Llegó tarde otra vez Bel Te conozco desde hace 10 años Si ya sé que tu vas a ir Pero es que hoy la profesora Encina Nos ha traído Nuestros Pokémon En serio Está muy fuerte Vale Vale Mark Che Nos pido perdón Ok No hay problema Hablando de Pokémon ¿Dónde están? ¿Dónde están? Han sido traídos a tu casa Mark Así que tú debes elegir primero ¿No? Claro Nuestros Pokémon Nos están esperando En esta caja de regalo Venga Mark Un paso adelante Y abre la caja Date prisa Que quiero ver mi Pokémon Espérame compa Espérame compa A ver Vamos a ver Abro la caja Si mal no recuerdo En esta generación Si mal no recuerdo Junto a esta carta Vas a encontrar 3 Pokémon Decid vosotros Con qué Pokémon Se queda cada uno Sin discutir Ni pelear Vale Nos vemos Atentamente Profesora Encina Creo que en esta generación Estaba el Tepic El Hachowat Y el Snivy Si mal no recuerdo ¿Correcto? ¿Sí? El Snivy es tipo planta Y evolucionario serpente Ahorita no ocupo O sea Tengo planearme A llevarme Creo que era Si mal no recuerdo Reshiram O era Secrum No me acuerdo Cual de los dos Ser el de fuego Pero el Pokémon Blanco ese de fuego Aparece en este Juego Y lo voy a atrapar Así que Pokémon Tipo fuego No ocupo El primer gimnasio Es tipo Ay no sé No me acuerdo De este juego Lo llegué a jugar Alguna vez Pero no recuerdo Ni que gimnasio Voy a llevarme a la Achua Me voy a ver Un hermoso Y bello Achua Mark ha obtenido Un Achua Oshawot Espero estarlo pronunciando Bien que creo que es Achua Bien pues yo me quedo Con este Pokémon Y Cheren con ese otro ¿Se puede decir Por qué tienes que decir Con cuál me quedo? Bueno la verdad es que Me gustó Snivy desde el principio Entonces ella se quedó Tepig Creo que en el anime Esa tipa tenía Al Tepig Bueno en Boa Si mal lo recuerdo También Bueno pues Ya hemos elegido Cada uno Nuestro Pokémon Chicos ya sé ¿Qué es para decir Si echamos un combate? Eh Es todo el Todos Nuestros Pokémon Todas son muy débiles Correcto Además estamos dentro de casa Así que será mejor que no Sí porque van a desmadrar Mi cuarto Hijos de su No pasa nada Los Pokémon Todos son muy débiles No pues Precisamente Por eso deberían Hacerlos luchar Que empiece el coma Que esperate Esperate Mi cuarto No mames Oh por Dios Me están dando unos tirones De esto que dice Ojalá vaya fluido En el video A ver Tepig Tipo juego Un cerdito Creo que se hacía Tipo lucha Si fue la evolución La tercera evolución Pero lo que no Oblita son datos necesarios Innecesarios A ver A ver Los FPS Van normal Bueno Medio Luchar La caje Ah la madre Me pegó primero Hijo de tu papá La caje Ay que daño Se vas a enterar A ver Latigo Bajada Defensa Si que lo ocupo Igual las usan Speedhack O algo Para acelerar La fluidez Del juego Porque en serio Estos bajones De FPS Son horribles Ojalá en el video No se vean O sea en el video Creo que no se ven Los bajones De FPS Pero conmigo O sea lo que yo veo Va a ser muy diferente A lo que ustedes Olpe crítico Oh no Me lo debilito Hija de su mamá Te pasaste de lanza Uff Detail El Kiyote O que tal mires Si mires a tu alrededor Tipa Mataste a mi Pokémon Como eres mala Bueno no mataste Lo debilitazo Hija de Subiste mi cuarto No No Va a ver que Y me ganó Ella con un Es que no se que pedo Porque tiene mucho daño O metio un crítico O que hizo Pues claro Y como es un montón De interesantes No sé si sea Por lo cierto Es que no es justo Que solo Lo estoy echando Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Si te reto Con mucho gusto Voy a hacer que te falte Y saques tu potencial Snipey Esos rafones de FPC Son horribles Gira tu Snipey Por favor Tipo Plante Cuando tipo Agua Esto no va a salir bien Nacho Es Macho En lo que Estoy sin la prueba De velocidad Me salió De repente Un Hachowat Gembra ¿Qué no me salió? Un Hachowat Macho Realmente curioso El Snipey Hace mucho menos daño Que yo Y eso me agrada muchísimo Puede que le gane A Cheren Al menos Lo cual No es nada coherente A un tipo Agua Ganándole a un tipo Planta Y un tipo Fuego Ganándole a un tipo Agua Es nada coherente Placa G Placa G No Me lo mando Al quiote Mi Hachowat Es lento Tiene síndrome De lentitud Gané Bridge Gané Te gané No espero perder Nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin Soy un entrenador Ahora tengo que pedir Perdón a tu madre Porque como ha quedado La habitación Oh no Por dios No Un perdón Mejor No me ayuden Mejor a organizarla Hijos de su puta Ok Mi cuarto Quedó hecho Un asco Una desgracia Algo traumático Si este fuera Mi cuarto En la vida real Ya me hubieran agarrado A Esto La limpieza La limpieza No pasa nada Yo daré después Ok Me debería ir a ver La profesora encina Si Bueno Vamos a regresar A la profesora encina Te esperamos Frente al laboratorio Pokémon Ok Ah pues yo voy a volver Un momento a casa Vale Muchas gracias Por todo Después de desgraciarme En mi maldito cuarto Se largan Hijos de su papá Mi cuarto Chingado Ya lo Lopito Me va a decir Que lo limpie yo Mark Los combates Pokémon Son increíblemente Animados Verdad Si De una vez Dame la cachetada La bofetada El cintarazo El chanclazo El chanclazo Del infinito Y lo que le sigue Y Mándame a limpiar Mi cuarto Los grifes De los Pokémon Se venían Desde la planta baja Y todo No me digas Todavía me acuerdo De mi primer combate Pokémon Ah que bueno Ah si Hay que dejar Que los Pokémon Descansen Después de los combates Tu Pokémon Se han recuperado Si vas a salir Que no se te olvide El vídeo Emiso El juego No me iba Tan trabado Antes Tú también vas a darle Gracias por estar Encina Verdad Correcto Ve con cuidado Tú también Vas a darle Gracias Ay Le presioné Demasiadas veces Jota Deja algo Pongo en claro A ver Se bajó Se subió Se bajaron Se subieron las gráficas Frame skip No Resist the settings No Creo que todo se mantuvo igual Entonces No sé por qué De repente Están dando lag Pero bueno El gameplay No se va No se va a notar Mucho El lag Bueno Eso espero A ver Va a su casa La tipa Obviamente Tengo que ir por ella Lo más probable Quiero que esta En la casa De la tipa Ok Esta es la casa De Cheren Entonces la casa Que se encuentra En el lado izquierdo Del mapa Es la De ella Por Dios Si es la de ella No No Y no Si me da un Pokémon Hasta a mi Yo soy un entrenador Y puedo salir de aventura Ok Ah no pasa nada Bueno Te espero frente Al laboratorio Ok Momento incómodo Entre madre Y Madre Perdón Hija Y padre Por qué Me está Yendo Trabado No en serio Se está volviendo Molesto Configuración Emulation Settings A ver Vamos a ver Si está todo activo A ver Frameskill Trust the settings Ok 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 Yo no sé por qué A que se deba El lag Y bueno Ya están los dos Ahí Juntitos Listo Venga Vamos a ver A la profesora Encina Por Dios Cheats Run Build Rescripting Chicos Si en el script Alguien me puede decir Cómo Hacer fluido Esto Me ayudaría Muchísimo Que alguien me dijera Cómo hacer fluido Esta cosa Si jóvenes De población Estaba esperando Hoy me te bajé Varias cosas Para que fuera Fluido Ayuda fluido Por fin Cheat Profesor Encina Ya sabemos Como se llama Ya sabemos Cuando les habla Todo Cheat Hoy es un día Muy interesante Que nos va a repetir Bueno pues Todo Soy la profesora Encina Me dedico A mi siguen Nacimiento Y la origen De los Pokémon Mucho rollo Mucho texto Caramba Increible Ya hubiese Combatido Por primera Me equivoco A lo mejor Es por eso Que vosotros Están empezando A confiar En vosotros A mi Es la impresión Que me da Por cierto Vas a ponerle Un muerto A tu Pokémon Claro ¿Sabes cómo Le voy a poner A Ashwad Estaba jugando Justamente A este Pokémon En Android Y a este Ashwad Le puse Un nombre Que le voy a Volver a poner El mismo nombre A mi Ashwad A mi Ashwad Perdido Christopher Ya veo ¿Entonces quieres Ponerle A Christopher Correcto Si Se va a Llamar Christopher Apokedex Muy bien Vamos a dar menos De Teacher Perdí a Christopher En mi tablet Yo jugaba Esto en mi tablet Y la batería Se linchó Ahora está bien Puerca Mi tablet Parece una Embarazada La batería Y me levantó La pincha Pobrecita Mi tablet Yo estaba jugando Este maravilloso Juego Y no te olviden De jugarlo Así que Voy a traerselos A ustedes Porque tengo Muchas ganas De jugarlo Estás estudiando Mucho sobre Los Pokémon ¿Verdad? Bueno Ahora dejadme Que los explique La Pokédex Todos los Pokémon Con los que habéis Encontrado Se quedan registrados En la Pokédex Automáticamente Tecnología apunta A que sí Por eso quiero Que los tres Vayáis Ahí no alcanza A leer lo que decía Pues se ve Demasiado rápidamente Jota Adiós encontraréis Con todos los Pokémon TCL Venga Solo os pido una cosa Mark Cherenville Vas a salir de aventura Para completar Las Pokédex ¿Verdad? Sí, claro Vale, digo Vale Ok Muchas gracias Por fin me he competido En un traidor Pokémon Profesor Encina Muchas gracias De todos No me espera Tanto entusiasmo ¡Tengo una Pokédex! Bueno Ya había tenido una Ahora vamos con El siguiente paso Os quiero enseñar Cómo podéis Encontrar Pokémon Se está respirando En la ruta 1 ¡Cómo extraño Mi Rampardos! Tiene un Rampardos En mi tableta Ya que la presencia En donde nos ha pedido Está bien Y se aventura ¿No? Esto nada Para hacer lo que uno quiere ¿No? Pues claro Está bien Podemos viajar Donde queramos Mientras completeamos La Pokédex Quiero mi Rampardos De vuelta Ahora ¿Qué pasó? ¿Ya me vas a usar La chanclae infinito? Oye Mark Espera Ok Aquí estáis Entonces ¿Qué os ha dicho La presencia encina? ¿Qué os ha dicho Que encompetir La Pokédex? Wow Increíble Qué suerte Aunque la verdad Es que yo ya lo sabía Por cierto Quiero que llevéis Estos mapas A ver Me están llenando La mochila de objetos Por favor Mark ha obtenido un mapa Mark ha puesto el mapa En el museo clave Yo creo que el video Termine El video de hoy termina Cuando derrote El primer gimnasio Toma Cheren Lo cuidaré mucho El video acabará Cuando derrote Mi primer gimnasio Pokémon Mamá Toma Bel Para ti también Muchas gracias Porque no sé cuánto Llegué de video Y creo que Con los FPS lentos Yo creo Se vas a alargar mucho Esto Y si no es así Pues le continúo grabando Obviamente Voy a hacer así Como una mini transición O recorto el video Hago unas movidas ahí Y continúo con el gameplay Mamá Ya me cargó O sea La persona Ya me cargué Y yo limpié La habitación de Mark Así que no me preocupéis ¿De acuerdo Mark? Ok Gracias Los Pokémon son realmente increíbles Aunque son una criatura De verdad Mira cómo han dejado la habitación Tienen muchísima energía Y con estos Pokémon Estaréis ayudándoles Se leeré vuestros padres Este viaje no es solamente Para los Pokémon Vos haces también que seréis Y os conviven Estupendas personas A lo largo de vuestro viaje Por diversos lugares De Teselea Y con cuidado Soy un Teseleano No hubiera preferido Ser un Iruliano Ok no Si usas el mapa Sabes dónde te encuentras Qué bien Bueno pues vamos a la ruta 1 Que la profesora en 100 Nos está esperando Ah te compré Y el Shaman Lo vas enseguida Vale No sé si instalar No sé Díganme en los comentarios Si prefieren Intentar que juegue un turno Lo más probable Es que va a tardar Un mogollón En optimizar un turno O si quieren Que juegue Nintendo 64 Juegos de Nintendo 64 El Super Mario 64 Va a ser un poco complicado Jugar en computadora Porque no Me voy a tener que acostumbrar A los controles O el Donkey Kong No lo sé Si prefieren eso O el un turno Mark Estamos aquí Aunque el un turno Voy a tardar Un poco más en optimizarlo Ya que es un juego Bastante pesado Sinceramente Bell dice que el primer paso De este viaje Deberíamos darlo todos juntos Ok Bell a que sí Mark Vamos a dar el primer paso En la ruta 1 Todos juntos Ahí vamos 1, 2 y 3 Ruta 1 Ah Me pregunto Cómo será todo Estoy súper impaciente Pues sí Vámonos Que la profesencia Nos está esperando Perdón por la espera Profesor Encina Bien Empecemos con la explicación A medida que os vayáis Encontrando con Pokémon En las páginas De vuestras Poké Se irán actualizando Automáticamente Y no solo eso Si te utilicen Pokémon Sentar en la Poké Se completará con los más datos Una vez dicho esto Solo queda Tratado con Pokémon Para que veas Cómo se hace Esto Este Pokémon rojo Lo veía demasiadas veces Es incómodo Porque Deberían ir Un botón De Saltar Por favor Un Minchino Sabía que era un Minchino Destructor Un vergazo en la jera Ah pobre patra ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? Por Dios Joder Joder acá está Display FPS Están un bajón de FPS Correcto Dije les quito esto Porque es molesto La jera de 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 la espada Le capturé siempre que podáis sin estar dormido para irse al Pokémon rival con uno de los movimientos de vuestros Pokémon. Y con esto y un bizcocho, aquí tenéis vuestras primeras Pokémon. ¡Nooo! Yo soy de esas personas que prácticamente al final, casi casi al final se queda con tres Pokémon. Y al final atrapo unos Pokémon de relleno. Porque casi al principio yo no sé si es que atrapa mucho Pokémon. O sea, yo voy... Escojo con mucho cautela los Pokémon que es... Los Pokémon que yo escojo, los cojo... O sea, soy muy selectivo, casi no agarro cualquier Pokémon. Por cierto, hay muchos Pokémon por la vía de alta que se asaltarán a tu encuentro. Bueno, yo voy tirando para poderlo a Terracota. Pues yo también voy. Además, si nos vamos no podremos comprar más Pokéballs. Espera un momento. Mar, chéven, se me ocurre de una idea. Venga, vamos que la profesora nos está esperando. Pero, ¿qué nos han oído? ¿Qué? ¡Jo! Vamos a ver quién captura más Pokémon. Gana quien lleva más Pokémon que nos da la profesora Encina. Puede que es interesante. Venga, va. Así le parece bien que así fuéramos a comprar unas páginas de la Pokédez. Eso es un poder. Bueno, hasta por Terracota y un Trescher. Vamos a dejar que nuestros Pokémon se recuperen en casa. Tepig y yo formaban la más que comenzó el mundo mundial. Ok, primero lo primero. Me van a decir amargado ellos dos. De primeras, porque yo no voy a atrapar a ninguno. Porque no me gusta atrapar cualquier Pokémon. Esos Pokémon se le van a decir cuando ellos me van a capturar a ese Pokémon. Solo tienes que adentrarte en la hierba alta. Correcto. O sea, de esta ruta. Pilipop o no sé cómo se llamaba el perrito que sale aquí. Y Patrax. O sea, nada más salen esos dos Pokémon en esta ruta. Lo recuerdo claramente. Y no me gustaron en absoluto ninguno de esos Pokémon. A ver, ¿cuál era? Sí, Pilipop. Si era Pilipop, ¿no? Lilipop. Es Lilipop, no Pilipop. Cáncer cerebral por lentitud. Mira, solo por subir un nivel me lo agarra a Madrazo. Por subir de nivel a Christopher voy a agarrar a Lilipop a Madrazo. ¡Placaje! ¡Uy, chinga Madrazo! ¡Placaje! ¡Malicioso! ¡Naaa! Deja de bajarme la defensa. Me quiere matar de un chingazo ese perrito kawai. ¡Placaje de nuevo! ¡Uuuh! ¡Placaje! ¡Placaje! ¡Nooo! ¡Malicioso! ¡No! ¡Malicioso! ¡Malicioso! ¡Milipop! ¡Masigeramente! ¡Has subido un nivel! ¡Hala madre! ¡Está subiendo muy rápido! ¡Nooo! ¡Maldito sea otro más! LILIPOP ¿Cuál es tu problema? Ligipop ¿Qué se llama Ligipop? ¿Cuál es tu problema? Oh, malicioso Placaje Toma, perro Bueno, perra en su caso Porque no es perro, es hembra Nivel 7 Christopher de nivel 7 Christopher ha aprendido Pistola de agua Ok, ok Christopher va a ponerse muy triste ¿No crees? Si consultas lo que es para saber el número ¿Por qué no es que lo que te has encontrado? El número que has capturado Bueno, creo que es hora de que vamos a ponerlo Que la profesora encina nos está esperando No Provenza la encina No, video emisor Oh, fluido Por Dios, va hermoso Ojalá nos quedemos al día en el video Besado Ok, no En fin, yo me voy ya Ok, vos Ok, vos Abandonenme Abandonenme Pueblo Terracota Terracota Hola, Mark ¿Recuerdas los caminos que van a enfocar Después de cualquier entrenador? Y hablando de entrenados Yo te voy a enseñar Si te preferí de todo entrenador Ven conmigo Ok, profesora No me da cosas horribles Ok, no Este es un juego perturbador Así que no me haces cosas horribles Profesora Encina Este es el centro Pokémon Solo con estar aquí Te enseñan mejor Déjame que te explique un poco Cómo funciona Ah, esperadme Ven, yo quiero curar a mis Pokémon Si mi Pokémon es un sitio increíble No sabes cuándo aquí Tu Pokémon se debe curar por completo Y gratis El centro Pokémon es un válido Salido de cualquier entrenador Mal Puedo restaurar tu equipo Pokémon Ok Señora, hija de su mamá De restaurarme la vida De mis Pokémon Muy buena Estableme en el centro Pokémon Me quito equipo completo Se recuperará por completo Sí La canción va lenta Por Dios Porque va lento Porque va lento Display No, es que Al dato investigo Porque Que es lo que está causando Esa lentitud horrible Te equivoco Margo Toda esa energía Esperamos Volver a verte Vale Te vamos a recuperar Bien Ahora te voy a explicar Cómo funcionan los Pokémon Y esto es cierto Pokémon Este es el PC Cualquiera que va a usar Lo puede en el nivel Dejame ver Lo que se almacena En el PC Por eso cuando llegas 6 Pokémon contigo Entonces aquí los nuevos Pokémon Que se almacenan Automáticamente en el PC Increíble, ¿verdad? Ya por último Mi PC Si lo seleccionas Ser una valoración De tu Pokédex Bien, profesora En la pantalla Empecé a alguien Pero, ¿quién es alguien? Bien, me alegro Que te hayas dado cuenta Muy buena pregunta Pero por ahora No os preocupéis Alguien es quien creó El sistema de almacenamiento De Pokémon Quiero reconocerles A ese alguien Más adelante Ahora sigamos Esta es la tienda Pokémon Aquí puedes comprar Tus objetos útiles O vender aquellos Que no necesites Tus niños te atendrán Siempre con una sonrisa Bueno, pues de cuentas Que los conocimientos básicos De cualquier buen entrenador Pokémon Y con esto Un bizcocho Me vuelvo a pueblo arcilla Una última cosa Cuando lo vayas a Ciudad Grace Y ahora hice la inventora Es una vieja amiga Y seguro que se ayudará En nuestra aventura Espero que vuestro viaje Que sea muy fructífero Gracias, señora Dos puntos UV Ahora Se dejenle que el lag se fuera ¿Qué me voy a comprar? Ya tengo una poción O quizás una poca Sería muy útil Ok, quiero comprar algo Muy buena, señor ¿En qué puedo ayudarte? Voy a comprarle, señor A ver A ver, quiero ¿Cuántas unidades de Pokémon Quieres? Quiero cinco, señor Sí, señor No mames Qué lento Ya no quiero más cosas Gracias Muchas gracias, señor Prima la primera ¿Cómo se abre? ¿Era I? Ok No era I Ayuda ¿Cómo se abre la backpap? Ouchi No configure la mochila Configuraciones Control config Lo siento Porque van a ver esto Pero ocupo Pero ocupo La letra Y no funciona La I Esto ocupa Aparte cosa Bueno, la Y Bueno, la Y Ok Y Ya puedo abrir Mi mochila Perfecto ¿Qué iba a hacer? Por andar pensando Ah, ya me acordé No, no Iba a checar la bolsa Opciones Rápida Vale Ahora se supone Que ya la gente Ya no va a tener Que hablar Como retrasado mental Y me tengo que salir De este lugar Que está sufriendo Mi computadora Ok Ya va todo Parece que pasa Algo en la plaza Voy a ver Qué pasa Ok ¿Qué ocurre? Más bueno Un momento El equipo Plasma Sí me acuerdo De él Pokémon 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 Me llamo Getchis Getchis Del equipo Hoy me gustaría Oh, por Dios Ya no habrá Como un retrasado Por fin Hoy me gustaría Hablarles de todos Ustedes Sobre la liberación De los Pokémon Uff Ya no habla Como retrasado Habla hermoso Habla fluido Nosotros los humanos Vivimos junto A los Pokémon Somos compañeros Y como tal No necesitamos Los unos A los otros Pero Se lo opinan Muchos de ustedes ¿Me equivoco? Sin embargo Esto es verdad Nosotros los humanos Hemos estado cegados Pensando que era cierto Nunca se les ha pasado Por la cabeza Los hombres Hacen lo que quieren Con sus pobres Pokémon No les ha dado Sirviéndoles de ellos Pero muy Muy compañeros que sean Seguro que se sienten Los que son Nadie Lo podría negar ¿No creen? Ah, no lo sé Pero Yo creo que Aquí va a acabar El gameplay Chicos Porque si no Va a durar mucho Permítanme que prosiga Los Pokémon Los humanos Poseean una naturaleza Que no comprendemos bien Todavía tenemos Muchos que aprender Sobre estas criaturas Entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? No Eso es Deberíamos liberarlos Vete al Kiyote Solo entonces Los humanos Y Pokémon Podrían vivir En igualdad De considerar Vamos a Dama y Kami Piensen Que es lo que Podrío hacer Para que los pongan Bien De libertad Ha sido un placer Poder dirigirme A ustedes Muchas gracias Yo creo Finalizo Con la batalla Con N Que se está viendo Ahí de fondo Una cachuchita Y un pelito verde Porque si en esto Se va a alargar Demasiado El primer episodio Es más o menos Como una introducción Al juego Y veré Cómo acelerarlo Un poquito más Para que vaya Más fluido El gameplay Para ustedes Señor Este discurso No nos debería hacer Y ver los Pokémon Pero ¿Qué está diciendo? Y ahí está Mi queridísimo N Que me va a retar Lo más probable 200% de probabilidad De que me reten Y me tire sermones Ahí va El primer sermón De N Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Voy más despacio Hablas demasiado rápido ¿Qué dices sobre Pokémon? ¿Qué hablan? ¿Qué barbaridad? Sí, sí Los Pokémon hablan Ah, claro No puedes entender El es pobrecillo Mi nombre es N No me digas Me llamo Chery Y aquí está Mark No has pedido Descompletarme La Pokédex Por eso estamos de viaje El primer final Es convertirme En campeón La Pokédex Para completar La necesidad Capturar a los Pokémon En las Pokéballs Yo también soy peor Pero no puedo evitar Preguntarme Si los Pokémon Son felices Así A ver Déjame que escuche Un poco más A tu equipo Pokémon Batalla final del gameplay Bueno, el del gameplay De hoy Obviamente No mames N ¿Qué vas a hacer? Un purlo ahí ¿Qué? Ah, un gato Oh, qué lag A ver Christopher Usa pistola de agua A los gatos No les gusta el agua Arañazo Hija de su mamá A ver ¿Te gusta la agüita, gatito? A la madre No le molesta Quiero escuchar la voz De tu equipo Pokémon Pues escucha A la bitch Pistola Otra vez Arañazo No es Freddy Krueger Por Dios Otra arañazo más Le vas a desfigurar La cara a mi Pokémon A tu le hago Ni poterme Tanto agua Bueno, no Bueno Si está frío Así Por Dios Otra arañazo Te gané Bitch Pistola de agua Chico Le gané N Yo creo Aquí Va finalizando El gameplay De hoy Espero que les haya gustado No quiero alargar Esto más Más que todo Yo espero Una pequeña introducción A Pokémon Al Pokémon Que vamos a estar Viendo mucho En el canal No sé Que les pueden Por decir Todo eso Gana 700 Por vencer Los Pokémon Los Pokémon Se van a cerrar En las Pokémon Es imposible Que puedan llevar Una vida plena Yo como un buen amigo Debo cambiar El mundo Primer sermón TN Vaya tío Más raro Será mejor que no Le hagamos casa A los Pokémon Y los Pokémon Nos ayudamos mutuamente Bueno pues Yo me voy Quiero echar Cuando antes Cuando el vídeo De gimnasio De su Crees Cuando Más que te conviene De hacer Más que te conviene Más que te conviene De gimnasio Eso diría yo Pero el gameplay Está largo muchísimo Chicos Hasta aquí llega El gameplay De hoy Muchas gracias Por ver Yo creo En el siguiente gameplay Si retamos Al primer gimnasio Porque tiene Este juego Tiene mucho texto Al principio Y ya después Ya todo va a ir Más peleas Más rollo Más Más domingero O que no Así que aquí Cae el gameplay Si les ha gustado No olviden Dejar su maravilloso Like No se olviden De compartir Que eso Me ayuda a crecer Con ustedes En el canal O sea Me ayuda a crecer El canal Suscribirse Que también hace crecer Maravillosamente El canal Y comentar Que son esas críticas Las que me ayudan A mejorar Nos vemos Hasta la próxima chicos Chao Chao Hasta aquí Llega El Video De hoy Muchas gracias Por ver Se les agradece Mucho No olviden Dejar Su maravilloso Like Suscribirse Compartir Y comentar Eso me ayudó Muchísimo Nos vemos Hasta la próxima Aquí se despide Mark Gamer X Peace Peace X